Muchas gracias nuevamente a todos por haber elegido esta mesa. Muchas gracias a Andrés por haberme invitado a participar activamente en ella. Bueno, esto va a ser un debate, claro, yo tengo que poner alguna posición, alguna opción contrapuesta a lo que mi compañero ha contado. Yo no puedo decir aquí, esta ley no es oportuna, hay que derogarla, porque no opino eso. ¿En qué he basado yo mi exposición? En que hemos visto los aspectos teóricos, lo que nos dice una ley, cómo está fundamentada éticamente, que nos lo ha contado muy bien Jesús, pero luego nosotros vivimos una realidad. Hace, va a ser diez años, ahora en noviembre, que se promulgó esta ley, este es el recorte del BOE, y ha hecho ahora nueve años que entró en vigor. ¿Ha cambiado en algo nuestra práctica clínica en estos últimos diez años? ¿Hemos modificado, estamos aplicando la ley en nuestro día a día? Pues hombre, cuando uno lee la ley, pues a casi todos nos parece bien, pero luego nos resulta fácil cumplirla. Pues vamos a ver en qué aspectos, o sea, en qué problemas nos encontramos para que no se cumpla como se debiera cumplir. Primer aspecto, lo he dicho en esta breve introducción, es cuando la leemos, a casi todos nos gusta. Y claro, en ese casi todos quiere decir que ya he dejado gente fuera del gusto. ¿Por qué? Pues porque hay médicos, enfermeras, o sea, profesionales sanitarios que discrepan de algunos de los artículos que dice la ley, igual que hay pacientes que lejos de verlo como una oportunidad, el que se le da, el que puedan participar en su toma de decisiones, lo ven como una dejación de la responsabilidad del profesional que vuelca toda esa responsabilidad en el propio paciente. Nos decía Jesús que esto no es un cambio normativo como tal, o sea, que no iba a hablar de cambio normativo, sino que es un cambio de hábitos, de costumbres. Claro, ahí viene la principal dificultad. A mí ahora me pueden poner una norma, una ley o el decreto por el que me van a bajar el sueldo. Yo discrepo, pero me tengo que aguantar porque se me imponen. Pero cuando una ley lo que te pide es cambiar hábitos, o sea, es algo que depende de nosotros, que nos supone un esfuerzo, o estamos muy convencidos de que ese cambio va a ser positivo, o si no, no hacemos ese esfuerzo. Y fijaros el esfuerzo que nos piden. El esfuerzo ha sido, hasta los años 70, éramos paternalistas y de repente llegan los anglosajones y dicen el paternalismo es lo peor y tenemos que ser autonomistas. Siempre nos movemos en los extremos. Yo no lo podía poner más alejado en la diapositiva. Y si miramos las definiciones, dices paternalismo, decidir por y sobre el otro, sin el otro o sin tomar en consideración al otro. Dices, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Con el fin de evitarle un daño, proporcionarle un bien. Bueno, la frase al final la intenta, la definición la intenta solucionar, pero es como el fin justifica a los medios. La definición del paternalismo la ha debido hacer un autonomista y la del autonomismo la ha debido hacer el paternalista porque la definición que me encontré fue decidir por y sobre uno mismo sin los otros o sin considerar a los otros. O sea, o soy un déspota o soy un egoísta. ¿Es posible vivir en estos extremos? Pues en el paternalismo fuerte, como contaba el doctor González, pues ya parece que éticamente no está justificado. El paciente ya no es un incapaz por el hecho de estar enfermo, tiene capacidad de tomar decisiones y puede tomar decisiones que afectan a su salud. ¿El vivir desde el autonomismo puro es posible? ¿Un paciente terminal puede decidir que quiere fallecer en su casa? Es posible, pues esa es su decisión, pero influyen que tenga una infraestructura, que tenga una familia que le pueda cuidar. O sea, la relación clínica ya no es un sanitario y un paciente donde el paciente en pleno derecho de su autonomía toma una decisión, sino que tiene que contar con la familia, tiene que contar con la sociedad, trabajamos en un sistema público y la sociedad tiene mucho que decir y por mucho que lo lamentemos, ahí tiene también un peso la industria farmacéutica. En esas decisiones también nos vemos un poco presionados, o no presionados, pero sí influenciados por lo que nos cuenta la industria farmacéutica. Pero lo que tenemos que hacer es no irnos a los extremos. O sea, entre el blanco y el negro hay una escala de grises y habrá situaciones, dependiendo de la situación, dependiendo del paciente, en el que nos tengamos que colocar en una de esas escalas y habrá pacientes que sí que nos pidan que les tratemos desde el paternalismo y habrá otros pacientes que deseen una actuación más autónoma o a lo mejor dependiendo de situación, uno u otro. Esto, como decía mi profesor de tica, Diego Gracia, que ya lo ha nombrado él también, un buen médico tiene que ser como un buen boxeador, no un buen boxeador para dar golpes a los pacientes, sino para tener buena cintura. El buen boxeador es el que tiene buena cintura para esquivar bien los golpes. El buen médico es el que tiene buena cintura para adaptarse a lo que está pidiendo el paciente en cada momento. Porque yo puedo ser paternalista puro y si me encuentro con un paciente que me demanda eso, no va a haber ningún problema. Cuando yo me sitúo en los extremos, médico paternalista, un paciente que desea ser inactivo, pasivo en la toma de decisiones, deja toda la responsabilidad en el médico, o bien un paciente que sí que quiere participar y se encuentra con un médico que le da toda la información técnica necesaria, ahí estamos todos contentos. El problema nos aparece en los extremos. Médico paternalista con un paciente que sí que quiere tomar sus propias decisiones, o médico autonomista que se enfrenta a un paciente que se ve abrumado por toda la información que le da y que nos llega a la consulta, esto lo vemos mucho en las consultas de primaria, que te vienen con la hojita del consentimiento informado para una determinada prueba y que sienten casi que están firmando su sentencia de muerte porque se les ha dado mucha información que nadie les ha explicado y encima tienen que decidir ellos si se les hace o no. Entonces, en el primer caso, en ese paciente que quiere decidir, es el paciente que se nos enfada, el que nos pone las denuncias. Están aumentando las denuncias por falta de información y no vale con que tengamos un papel firmado porque si se demuestra en el juicio que no hubo un proceso informativo apropiado, llevamos todas las de perder. En el otro caso, lo que ya os he contado, vamos a tener un paciente angustiado, que nos viene a la consulta con angustia. No nos tenemos que centrar en estos dos modelos de relación clínica, modelo paternalista, modelo informativo. Tenemos otros dos modelos, el interpretativo, el deliberativo, que es el que nos sirve en estos casos en los que tú analizas los valores que tiene el paciente y en función de esos valores le ofreces la mejor alternativa que satisfaga esos dos valores o incluso deliberas con el paciente sobre cuáles de todos los valores que hay que afectan a su salud, cuál es el más positivo y qué debiéramos hacer con eso. Utilizando estos modelos, no solo salimos contentos, sino salimos orgullosos de lo que hemos hecho porque las dos partes, como decía Jesús, hemos tomado parte en esa decisión, no ha habido valores contrapuestos porque se ha llegado a una especie de consenso. Yo me planteé, bueno, yo vivo más o menos, veo cómo es la realidad, pero realmente lo que yo pienso es lo que hay. Entonces dije, bueno, pues voy, mientras preparaba esta charla, una semana antes, voy a lanzar una encuesta a mis compañeros del centro. Voy a ver qué opina mi entorno más cercano. Y les preguntaba, ¿quieren participar tus pacientes en la toma de decisiones sanitarias? Pues nadie me dijo que no. De 27 consultas, 7 me dijeron que un pequeño porcentaje, pero si veis, la mayoría opinamos, opinan en mi centro, que sus pacientes sí que quieren tomar parte en las decisiones sanitarias. O sea, que eso que decimos siempre de la cultura mediterránea, que tenemos muy arraigado el paternalismo, pues parece que en los pacientes ya se está cambiando esa tendencia. Ahora, sabiendo que los pacientes sí que quieren participar en la toma de decisiones, yo les preguntaba, ¿y consideras que están capacitados para esa toma de decisiones? Pues un tercio piensa que solo en algunas ocasiones, y luego ya otro tercio en la mayor parte de las ocasiones, y el otro tercio, salvo raras excepciones, y estamos hablando de consultas de primaria y en un centro con un nivel sociocultural medio alto. Esto es lo que yo he puesto como primer punto que nos hace no cumplir la ley, que es que estemos disconformes, disconformes por parte, ya os digo, de tanto médicos como pacientes. Siguiente punto, desconocimiento de la ley. ¿Cuántos profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, se han sentado alguna vez a leer las siete hojas que ocupa la ley? Y además es un texto con un lenguaje muy fácil de leer y que nos puede solucionar muchas cosas en las consultas. Pues a lo mejor de los que estamos aquí, pues un alto porcentaje sí, porque el hecho de que estéis en esta mesa es porque os preocupa este tema. Pero si lo preguntáis en vuestros centros, pues no es tan común que eso se haya hecho. Y esto es un artículo publicado en una revista de enfermería clínica donde se pasaba una encuesta a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería del área quirúrgica de dos hospitales de Málaga. En total eran 100 personas, de las que contestaron 60. Pues de esos que contestaron, cerca del 70% reconocían no haber hecho nada para conocer la ley. Y un 14% conocía actividades realizadas por el hospital. Solo un 14% había recibido alguna formación específica en relación con esta ley. Entonces, ¿quién es el responsable de que una ley tan importante como esta no haya calado en nosotros? Entonces, ¿es de los comités de ética que estamos descuidando nuestra labor formativa? ¿Es de los grupos de ética de las distintas comunidades autónomas o de nacional o de los grupos de trabajo que abordan temas legales que no estamos llegando a todos vosotros a contaros esta ley? Bueno, en esta parte formativa yo, habéis visto, pertenezco a comités de ética, pertenezco a grupo de ética, de SEMFID, pertenezco a grupo legal. Cursos estamos dando. A lo mejor no son los suficientes, pero cursos se dan. Y lo que vemos en esos cursos es que cada vez viene más gente. O sea, son cursos en los que una vez que la gente decide ir, sale muy contenta porque los solemos tener llenos. Y todavía nos sorprende el que haya gente que no entiende que un paciente o que no sabía, que no entienda, que no sabe que un paciente puede pedir su historial clínico sin justificar para qué y hay que darle copia del historial, no vale con darle un informe. O ya cada vez menos el que haya profesionales que descubran que la mayoría de edad para la toma de decisiones sanitarias está en los 16 años. Hace nueve años que se implantó esto y todavía hay gente que lo desconoce. Vamos a ver qué otros responsables puede haber. Nuestros jefes, nosotros mismos, que tenemos poco tiempo y cuando vamos a un curso optamos más por temas clínicos que no por temas legales. La ley siempre nos asusta, pero ya se sabe la frase esa que el desconocimiento de la ley no es si me de su cumplimiento. Entonces, tú no le puedes decir al juez es que yo no hice esto porque no lo sabía. Pues en el tema este de conocimiento de la ley dije, pues voy a ver mi centro. ¿Qué pasa en mi centro? ¿Has recibido alguna formación en relación con la ley 41-2002? Un 36% decía que sí. En el hospital de Málaga era un 14. Dices, bueno, casi es el triple. Hombre, pero es que una se supone que debe hacer de profeta en su tierra, ¿no? O sea, yo estoy en mi centro y que me digan que solo un 36% han recibido formación. Yo os aseguro que he dado sesiones en mi centro. Hombre, ha cambiado ahora la plantilla con los traslados, con... Pero surge otro problema. Es que nos falta tiempo para acudir a las sesiones. O sea, que habrá gente que aunque yo haya intentado dar la sesión en mi centro no haya podido subir porque se estaba con la consulta. Ahora, eso sí, de los que fueron, de ese 36%, o sea, no de ese 36 el 28, sino un 28% se leyó el texto de la ley. Yo, aparte de darles la... contarles la ley, les daba el texto, pues un 28% sí se lo había leído. Entonces, esto me ha servido para introducir ya el tercer punto. Ya no es todo lo que podamos desconocer la ley, sino el tercer punto es el que nos falta tiempo. Y este es el más desalentador porque tú puedes ser el más experto en leyes, estar conforme con la ley, pero que luego no tengas tiempo en la consulta para poder aplicarla. Estos son dos fragmentos que en diez líneas de la ley de autonomía nos habla de cómo tiene que ser la información que le doy a un paciente. Yo lo he puesto aquí más grande para que lo podamos ver mejor. Entonces, yo a un paciente cuando le veo y para que pueda tomar una decisión sanitaria, que es lo que me dice la ley, que el paciente tiene derecho a decidir libremente después de haberle ofrecido la información adecuada, también me dice que la información adecuada para los que hicieron la ley es la naturaleza, qué le voy a hacer, para qué le voy a hacer eso, qué riesgos tiene, consecuencias probables, seguras, riesgos personalizados, qué contraindicaciones o riesgos hay de no hacer nada, qué consecuencias hay, alternativas posibles y además dejarlo reflejado en la historia. Esto es lo que me dice la ley. Nosotros estamos ahora, vamos a estar aquí dos días disfrutando del Congreso. La mayor parte de nosotros no tendrá suplente, ¿verdad? Entonces, el lunes estarán todos nuestros pacientes esperándonos con los brazos abiertos. Pues nos vamos a colocar en situación, lunes 18 de junio, 45 citados, me vais a decir algunos, uy, eso para mí es un día bueno, yo parto de mi realidad, para mí 45 serían muchos. 40 minutos de retraso y me viene un paciente con amigdalitis estretocócica. ¿Qué hacemos con él? Pues le pautofenoximetilpenicilina, que es en lo que mi guía de prescripción que hay en el área conforme a las resistencias del área, me recomiendan, dos cada 12, diez días, o bien le explico el beneficio de tratar, le doy a elegir entre observar o bien poner un tratamiento y si opta por poner un tratamiento, pues le explico alternativas, el fármaco, la fenosimetilpenicilina o una penicilina intramuscular o un macrólido durante tres días o una cefalosporina de tercera generación que también es monodosis, pero bueno, se tolera mejor que el macrólido porque como también le estoy hablando de los efectos secundarios y además dejo todo esto reflejado en la historia. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí, claro, no vamos a levantar manos, yo voy a ser sincera, yo hago la opción uno y yo me sé muy bien la ley, pero dices, vale, la ley me dice que tengo que informar, que tengo, pero tengo que poner en una balanza qué consecuencias me puede llevar la opción dos y la opción dos me puede llevar a que después de contarle todo esto me diga al paciente que le ponga una cefalosporina y entonces ya la hemos liado porque si ya aparte del proceso informativo ahora tengo que dar marcha atrás y decirle, no, mire, es que la cefalosporina, pues sí, en ficha técnica está indicada, pero claro, pienso, eficiencia, claro, me cuesta, no sé, seis veces más que la genosimetril penicilina, pero ya no es solo por eficiencia, sino por seguridad para el paciente, por beneficio para el paciente, es que si yo empiezo a usar de forma indiscriminada una cefalosporina de tercera generación, empezaré a tener resistencias y todo esto me lleva 20 minutos y los pacientes fuera esperando y una consulta que yo decía que bien, en cinco minutos acabo con ella, lo he complicado. ¿Qué quiere decir que nos tenemos que adaptar? Que no es posible hacer lo que nos dice la ley en cada una de las situaciones, pero es que la ley no nos dice, si vuelvo a poner la diapositiva de la ley, no dice que en los catarros de vías altas debamos actuar de una forma y que en las rectorragias o en los pacientes oncológicos debamos actuar de otra. No hace distinción, lo único que distingue es que en algunas situaciones además hay que hacerlo por escrito y el paciente tiene que firmar, el resto no. Pues esto es lo de la lesartis y la lesartizador. Yo me sé la lesartis, pero en determinadas circunstancias me es imposible aplicarlas. Porque al paciente, siguiente pregunta que le hice a mis compañeros, ¿cómo consideras que es la información que le damos para poder adoptar estas decisiones? Pues un 59% consideraban que era insuficiente y cuando les preguntaba ¿y por qué crees que es insuficiente? Pues falta de tiempo y falta de tiempo yo diría que esto sobre todo pensando en las decisiones que les hacemos tomar nosotros en nuestra consulta de primaria. porque la otra que votaban muchos es que se da más importancia a la firma del consentimiento que al proceso informativo. Esto lo vemos mucho en especializada. En primaria, afortunadamente, pocos consentimientos escritos utilizamos, pero en primaria, en especializada, lo importante es tener el papel firmado y a la información se le dedica muy poquito tiempo. Entonces, ya para acabar, ¿en qué situación nos encontramos y hacia dónde podemos avanzar? Pues aquí tenemos todos los médicos de España. Vamos a tener un grupo, un conjunto en nuestra época de matemáticas, un conjunto que desconoce la ley, otro conjunto que puede estar disconforme con algunas partes de la ley y el problema de la falta de tiempo. Y luego puede haber combinaciones. El desconocimiento de la ley, pues es cuestión de seguir trabajando. Ahora mismo conocen mucho más la ley y más personas que hace cinco años, pues dentro de dos años este número será mayor. De forma que el desconocimiento mejorará. La disconformidad. Los pacientes, según eso esa pequeña encuesta que he hecho mis compañeros, parece que los pacientes sí que quieren ya participar en la toma de decisiones. Ya no buscan que tengamos un médico que me dirija y que me diga lo que tengo que hacer. Esto también con el tiempo irá disminuyendo. ¿Y qué va a pasar con el tiempo, con la falta de tiempo? Pues desgraciadamente yo no soy optimista, o sea, no soy pesimista en general, pero aquí sí que soy pesimista. Creo que sí que vamos a tener un problema de falta de tiempo. Cada vez tenemos más pacientes y es muy difícil hacer un proceso informativo correcto, porque correcto no es soltar las cuatro hojas del Harrison y que el paciente decida. Ya hemos dicho que lo ideal sería trabajar esos valores, paciente, médico, y con eso encontrar mejor cursación. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.